No te preocupes mi amor, es verdad la que voy a ver, es verdad que yo he puesto toda mi vida No te preocupes mi amor, es verdad la que voy a ver, es verdad la que voy a ver, es verdad la que voy a ver, es verdad la que voy a ver Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero eso no se envuelve, lo que lleva dentro de basura me dice que es una diosa, una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la que voy a ver, es verdad que yo he puesto toda mi vida Solo para contar, ya que yo se terminó, viendo de frente aquí, la causa de mi desdiche No me prohíba salir, tiene razón sentir todos los senos del mundo, mi vida Solo para contar, ya que yo se terminó, viendo de frente aquí, la causa de mi desdiche Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero eso no se envuelve, lo que lleva dentro de basura me dice que es una diosa, una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¡Vamos a entrar en el calor poco a poco! También se vale pedir, se vale pedir, con mucho gusto los vamos a complacer Flor de Capomo, ya tenemos formadita Flor de Capomo para entrar en calor Vamos a mandarnos también saludos, saludos a gente bonita que nos visita de diferentes lados del Estado de México Flor de Capomo para ustedes, va para allá, para allá frente, no se oye el grito Un saludo a todos los alumnos que vienen de Tarruja ¡No se oye! ¡Echo a los pili! ¡El pili ross! Un saludo a todos los alumnos que vienen de Tarruja ¡Jeriguita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor! Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande verbo Mañana pasa dos y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una chela para mí Tú, mi chiquitita, finges no mirarme Pero muy contenta porque estoy aquí La galleta hermosa cuando me vino Siento tantas ganas de contigo Platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasa dos y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una chela para mí Tu, mi chiquitita, finges no mirarme Pero muy contenta porque estoy aquí Para todas las regañitas La galleta hermosa, linda, va creciendo Como los cabos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande verbo Mañana pasa dos y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una chela para mí Tu, mi chiquitita, finges no mirarme Pero muy contenta porque estoy aquí Con placer Gracias, argentines Estamos para servirles, respíralas Nosotros se las damos Aplausos Aplausos Gracias.